No me conociste nunca de verdad No se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu violón solo fue como ser feliz No te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna break it no more Play me like a beat, I'm ready, just let it be So come and put the flame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna break it no more Play me like a beat, I'm ready, just let it be So come and put the flame on me Yo, 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 yo No te quiero hacer sofrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more And you like to be the baby, just let it be So come and put a flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more And you like to be the baby, just let it be So come and put a flame on me Yeah No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Échame la culpa, solamente te falta un beso No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así